10 conocidos mitos y verdades sobre Marilyn Manson que contribuyeron en disvirtuar la imagen del intérprete de Sweet Dreams. 1. Es transexual. El rumor sobre la supuesta transexualidad de Marilyn Manson comenzó oficialmente cuando publicó su álbum Mechanical Animals en el 98. Los senos con los que aparece el artista en la portada y luego en su video de Dog Show despertaron la duda en los medios quienes le preguntaron en diversas oportunidades sobre su sexualidad. Sin embargo, solo se trataba de Omega, un alter ego andrógino del cantante que acompañó el nuevo sonido de la banda caracterizado por un rebelde discurso sobre igualdad y lucha ante los prejuicios que se alejaba de las melodías agresivas de su anterior trabajo. También cabe señalar que Marilyn Manson aseguró en varias entrevistas que no ha sostenido relaciones homosexuales completas ni queda atraído amorosamente por otros hombres. 2. Tiene un ojo de vidrio. Una de las características físicas más llamativas de Manson son sus ojos heterocromáticos. Respecto a ello han surgido muchos rumores que van desde que el artista nació con esta condición hasta que se extirpó el ojo con sus propias manos. Incluso circula un falso video en internet que intenta demostrarlo. La verdad es que el ojo celeste de Marilyn Manson no es más que un lente de contacto. El artista nunca ocultó su admiración por el fallecido David Bowie, motivo que influyó en diversos elementos estéticos de su carrera. 3. Realiza rituales satánicos. No es un secreto que muchas letras de Marilyn Manson están inspiradas en capítulos bíblicos que hablan sobre Satanás. El artista fue criado en un entorno cristiano que lo instruyó de suficiente material católico como para desintegrarlo en el futuro en donde edificó un fuerte discurso contra la iglesia. No obstante el artista no adora a Satan ni mucho menos. En el 98 reconoció en la entrevista Shock que está de acuerdo con algunos principios de la biblia satánica pero está muy lejos de realizar rituales u otras actividades típicas del círculo. Fui amigo de Anton Lavey, el papa negro, y él me dio un título honorífico de la iglesia de Satan pero no me gusta que me identifiquen con ninguna etiqueta. Me gustaría ser conocido como un humanista y como una persona que piensa por sí misma, señaló. 4. Influenció a jóvenes protagonistas de la masacre estudiantil. En 1999, dos adolescentes ingresaron armados y atacaron a sus compañeros y profesores con metralletas y bombas molotov en la escuela secundaria de Columbine. La violenta masacre dejó un total de 15 muertos y 24 heridos. Entre estudiantes y docentes, dos autores del asesinato se suicidaron en el momento. El triste acontecimiento fue relacionado con Marilyn Manson cuando descubrieron que los adolescentes eran fanáticos de su música y que sus letras influyeron en su agresiva decisión. Sin embargo, luego se demostró que los jóvenes eran fanáticos del metal en general. Incluso uno detestaba la música de Manson y que además sufrían de serios trastornos psicológicos. Los disparos apagaron mi carrera, comentó en el portal online. Imagínense, apareció una foto de dos adolescentes en la portada de la revista Time con un artículo que me culpaba y que en el ni siquiera yo fui entrevistado. Recuerda el autor de The Beauty Whole People. 5. Estuvo a punto de interpretar a Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate. Al evocar la imagen del extraño y carismático Willy Wonka, muy pocos recuerdan la actuación de Jane Wilder en 1971, más allá del meme o de las descripciones de Roald Duff en su libro. Johnny Depp quedó plasmado para siempre como el personaje dueño de la fábrica. Pese a la gran interpretación de Johnny Depp, en el papel surgieron fuentes, rumores de que Manson participó en el casting para interpretar a Wonka. Sin embargo, la verdad es que el músico nunca estuvo dentro de los candidatos para la película del 2005. Tan solo aseguró que le habría encantado participar en el papel. Por su parte, Depp confesó que se inspiró en el artista para interpretar el rol. Pero Marilyn Manson ya había encarnado Willy Wonka hace algunos años. En el 1994, la banda estrenó una versión psicodólica y terrorífica de la película en el videoclip de Dove Hat. 6. Fue actor en sus niñez. Actualmente muchos conocen las carreras paralelas de Manson como actor y pintor. Sin embargo, tal como reconoció el artista, éstas se oficializaron durante su adultez y después de su debut como músico. Pese a las declaraciones, muchos intentaron buscar vestigios de las niñas de Manson en la televisión. De esta forma, nació el rumor que Marilyn interpretó a Puff Piffer en la serie de Wonder Years en los años 70 y a Kevin Owens en Mr. Valverde en 1985. No obstante, estos papeles correspondieron a los doctores John Saviano y Rob Stone, respectivamente, quienes no lograron una carrera exitosa en la televisión y se convirtieron en abogado y escritor. 7. Asesina animales en sus conciertos. El rumor comenzó cuando presuntamente Marilyn Manson abrió la jaula de un pollo en la mitad de su concierto con la intención de liberarlo. Lamentablemente, algunos de los asistentes desplumaron al animal intentando sostenerlo hasta que fue retirado por los guardias. Este hecho, de cual no existen registros audiovisuales ni fotografías, provocó que muchos inventaran versiones de lo ocurrido que van desde un asesinato en nombre de Satanás sobre el escenario hasta la violación de Manson al animal. Por supuesto, el artista desmintió cada uno de estos rumores de los que fue acusado. 8. El primo de Joy Jordinson. Baterista de Slipknot. Si bien este rumor circuló esencialmente entre los seguidores de Marilyn Manson y Slipknot, la verdad es que ambos solo mantienen una apariencia y maquillaje similar. La verdad es que Jordinson y Manson no comparten ningún tipo de lazo sanguíneo y solo se les ha visto juntos en contextos profesionales. Una de las apariciones que generó este rumor fue la participación del baterista de Slipknot en el video Tainted Love de Manson en el 2001, donde el músico aparece algunos segundos junto a una bailarina. Por otra parte, Joy ayudó a producir el sencillo The Fight Song de Marilyn. 9. Cortó sus genitales en vivo y los lanzó al público. Durante la gira que realizó en Roma, Italia, en 1999, se acusó que Marilyn se extirpó sus genitales sobre el escenario y luego los lanzó al público. No sé si se tratará de un error en la traducción, pero aquí el concierto no las semigenitales, todavía los tengo. Comentó extrañado en rueda de prensa. Pese a que la acusación lucía irreal e irreconocible, el rumor le costó la posterior suspensión de algunas presentaciones que Manson tenía agendadas, según relataron algunos medios como NTV. La verdad es que algunos ciudadanos italianos no estaban de acuerdo con el ingreso del artista al continente por su estética y actuar extravagante sobre el escenario. 10. Se quitó una de sus costillas para autofelarse. El rumor más famoso sobre Marilyn trata sobre la extirpación de las costillas del cantante con intención de practicarse sexo oral a sí mismo. Si bien el origen de este mito es desconocido, existen versiones de que aseguran que el artista se quitó las costillas sobre el escenario y luego su baterista las usó como baquetas. En entrevista con la revista shock, Manson aseguró que ese mito es totalmente falso y bromeó. Si fuera cierto, tendría que lavarme muy bien la boca. ¿Tú sabes de algún otro mito de Marilyn? Déjalo en la caja de comentarios.